Música Estamos acá con Roberto Matarrodis Roberto, hoy vemos que hay un encuentro con los jubilados ¿A qué se refiere este encuentro? Encontrarse nuevamente con toda la gente que siempre estuvieron en su momento Desgraciadamente con el tema de la pandemia se había cortado y hoy nuevamente como que se vuelve a arrancar Bueno, de alguna manera era retomar esto de darle la cara a la gente, de estar cerca de la gente Que es lo que hacemos permanentemente, justo más que todo vinimos al río para ver que la gente se dé cuenta ¿Qué es lo que hicimos en este campo? Bueno, lo mismo que hicimos en el Pato También a ustedes les comento, fue una temporada récord en lo que respecta al hotel de Valeria del Mar Al hotel de Cundemar, al hotel de Mar de Plata Bueno, tratar de estar cerca de la gente, quizás no podemos hablar con la tranquilidad Porque no se firmó la dicta del convenio Sabemos que es importante, lo que pasa es que en el medio de todo esto está el gobierno nacional Que no quiere que se le escape nada Pero lamentablemente con el tema de las obras sociales perdemos ¿Por qué? Porque cobramos en piso y tenemos que comprar los insumos en dólares Y esto no solo le pasa a la gente de Quilmes, sino a todas las obras sociales Y bueno, hoy más que todo le vamos a poner un poco a escuchar cuáles son los inconvenientes Que tiene nuestra querida obra mundial Porque realmente la plaza no descansa Roberto, con respecto a lo que decías, estás vos hoy poniendo la cara también Nosotros nos hemos acostumbrado a poner la cara Después le decía a Oscar, le decía a los chicos que los van a tener ustedes Le decía a mi familia que después del ACV que me agarró Aprendí a mirar de una manera distinta Bueno, y poner énfasis a las cosas que se merecen Y yo creo que el sindicato, los jubilados, las cosas que hacemos Se merecen que pongamos todo el esfuerzo Porque la gente no se olvida de todo lo que hemos trabajado juntos Hay gente que ha sido empleada de comercio y hoy viene un jubilado de campo Y le dice, gracias Mata, o se van en el micro del gremio a una excursión A Mar de Plata o a Valeria del Mar Yo realmente soy un agradecido Ya me conocen ustedes Pero el agradecido no, hay que seguir haciendo No nos podemos resignar en una Argentina distinta Ustedes fíjense que no hablo por ustedes Pero si hablo por los medios hegemónicos Está todo mal acá en la Argentina Yo no puedo creer Hoy ustedes vayan a cualquier agencia No hay autos, no hay camionetas El campo nunca ganó lo que gana hoy Lo que pasa es que se mezcla la política con la realidad Y lamentablemente a mí me da mucha pena Porque uno que siempre estuvo del lado de los que menos tienen Y voy a seguir estando, no voy a cambiar mi vida Porque esto es decidido para mí, para mi familia Para los chicos que me acompañan Y bueno Ahora se está reactivando el tema del alquiler de nuevo Uno le pone ganas a todo esto Pero claro, cuando uno escucha los medios hegemónicos Que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal Hasta nos convencemos que está mal No hay duda que la plata argentina ha perdido un valor importante Contra otras monedas Pero el mundo también sufrió la inflación El mundo hoy se debatió contra la pandemia Hoy en Estados Unidos hay un brote de COVID muy grande Y hay mucha gente que no se quería vacunar Por esta gente que decía que no, que era una gripe chiña Bueno, Roberto, vos estás hablando de que hay medios Pero evidentemente hay una tendencia Pero no crees que parte de eso Que aún es la responsabilidad de los propios dirigentes políticos Que se están peleando para ver cómo hacer tantito en el que viene En lugar de buscar sus decisiones para ahora Por eso, esto que vos decís Lo sufrimos todos ¿En qué lo sufrimos? Hoy la clase dirigente Tanto sea de la oposición Con votos del oficialismo No estuvo a la altura de circunstancias Acá lo único que hicieron La reelección de ellos La reelección de los diputados Yo honestamente se lo decía a los muchachos Y realmente, bueno, este Calculo yo que este será el último y el dato Que voy a tener aquí en Quirme También en el club, en Benazantía El cual lo adoro, ¿no? Bueno, ahora comenzaré una etapa nueva Pero creo que es así Voy a ponerle ganas a lo que vale la pena Y creo que mi sindicato, como digo yo Mi sindicato o el sindicato de los empleados de comercio Ha sido grande en la gestión Porque tenemos dos campings Porque tenemos un club Porque tenemos tres hoteles Porque todas las sedes están impecables Ahora, en el mes de mayo Comenzamos la construcción De la sede nueva de Florincho Varela El predio que hemos comprado Y bueno, y si todo va bien En el mes de junio La gente del AVE Nos ha dado 25 años Las tierras del ferrocarril Frente al campo Y ahí vamos a hacer Una cancha de sintéticos Una cancha de palos Vamos a ver si podemos afaltar Ya no hemos puesto de acuerdo En un montón de cosas Bueno, esto es lo único que podemos mostrar De la gente Trabajo Y el crecimiento Porque la gente hoy necesita Que le retoramos el problema Ustedes fíjense Mientras se debaten Si la corte Si va a haber reelección de esto La gente está muerta de hambre No le alcanza Porque saben que pasa Yo soy muy crítico De la gestión de mi organización sindical Porque venden un acuerdo Del 59% Y la gente lo va a cobrar El dinero de dinero que viene El problema es hoy El problema es hoy Y bueno Algunos se podrán ir a dormir más tranquilos Yo me duermo muy intranquilo Cuando no les digo la verdad Que van a cobrar Sí, lo van a cobrar Y que nosotros vamos a ministrar bien Vamos a ministrar bien Y que nos saquen la ficha sobre qué tenemos Lo que pasa es que bueno Me siento mal Porque yo En algún momento Quería que me podría involucrar En la política Y hoy me doy cuenta Que lo más acertado Fue no involucrar Tengo grandes amigos políticos Con los cuales comparto con ellos Pero Estos que declaran En televisión Todo armado Todo armado Lo que pasa es que No hay que resignar Ni ustedes los periodistas Se tienen que resignar Tienen que informar la verdad Yo no puedo negar Que cuando vinimos a este camping La planta recicladora Había comenzado Ahora está avanzando Y ojalá Que tengamos el río De la planta de Parabiel Bueno, pero va cambiando Pero no por la gestión De De Mayra Medioso Por la gestión de Martín Por la gestión de la continuidad De un proyecto Que nos lleve a todos A arribar a Puerto Rico ¡Gracias! 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 Yo creo que Cuando veo la cantidad de muertos ¡Gracias! No soldados ¡Gracias! 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 Un superới c dooces ¿Yás! P buriedos ¡Gracias! Más sangu Bronx A practicar la gente que es de Zabe Casualmente hemos renovado esta semana con la gente del club el canon que le pagamos ¿Cuánto tiempo le queda? 24 años Veintipico de No me digan a morir Yo no voy a estar Para No me voy a militar antes quiero terminar el proyecto del polideportivo en el campo en el patio y bueno, calculo yo que en un año va a estar terminado el predio de Florencio Varela que tengo que agradecer infinitamente a mi amigo Andrés Watson porque nos ha puesto la Secretaría de Obras Públicas al Servicio del Sindicato todo se simplifica cuando hay buena voluntad y buena previsión y bueno, nosotros tenemos esto para decidir, trabaja el predio de cordillero que van a ser ahí en el campo en el patio ¿de qué lugar aparta hasta dónde? y todo lo que es el frente el frente nomás el frente y se estende de la ropa del arroyo claro todo se queda bien vamos a bajar la idea es bajar el terraplén general del lado mirándolo del lado izquierdo o sea, más cerca de la ruta 2 va a haber un predio totalmente cerrado y alambrado y iluminado para estacionamiento del camping y de la parte deportiva del otro lado del arroyo va a ir la cancha de onces las tres canchas de de sintético de de césped sintético y la cancha de padre con iluminación va a ir los vestuarios y tiempo y lugar para hacer la pre-temporada de cualquier equipo del sur llega hasta la otra calle justo a la esquina donde termina nuestro predio ahí hasta ahí claro en esta semana también el intendente Muzi que goció el nuevo centro cultural hay esos lugares que enfrente de la edición enfrente de la edición de la edición que se iba a hacer lo hemos conseguido juntos se ha portado muy bien mucho y bueno estamos trabajando juntos no solo en el pato sino también en el club en la ciudad deportiva y bueno creo que cuando nos juntamos queremos que las cosas no salgan bien salen no salgan Gracias por ver el video.